Este jueves por la noche se registraron largas filas en los diferentes puntos para el pago de refrendo vehicular. Los campechanos reconocieron dejar hasta última hora este trámite, pero se justificaron, asegurando que gastaron su dinero en vacaciones, algunos más dijeron estar llegando de sus días de azueto para pagar el refrendo y otros de plano. Aseguraron no estaban informados. ¿Por qué estoy llegando de vacaciones y se me olvidó? Ah, pues, se olvida a veces, ¿no? Y pues, a veces dejamos las cosas para última hora. ¿Mientras ahora tienes que hacer cola? Sí. ¿Cuánto tiempo ya llevas? Como dos horas. ¿Mucho, no? Pues sí, para estar parado, sí. Ya quiero agua. ¿Por qué no estoy aquí? Ando yo de viaje. ¿Estaba de vacaciones? Sí. Así somos acostumbrados los campechanos. Sí, así es. Nunca, nunca, nunca hacemos la casa, hasta ahí al final, ya vamos, vamos. Ya para que se vea bonito eso. Nada más por olvido. ¿No te informaste que era el último día? No, ni en cuenta, la verdad. Pues porque mi vehículo no lo tenía yo funcionando. Estaba descompuesto, no tenía ni llantas. Por eso no lo había compuesto. Por el dinero, que no hay dinero. No hay dinero, la economía está muy dura y pues ni modo, o sea, conseguir el dinero y a pagar. Lo que pasa es que no tenemos, pues, efectivamente no tenemos dinero, no estamos cobrando una quincena ahorita. ¿No se lo gastó en las vacaciones? Nada, se ha gastado en las vacaciones. Y tal y como lo dictaban los avisos en los contribumódulos, estos cerraron ventanillas a las 9 de la noche, quedando los puntos fijos de cobro hasta las 12 de la noche. Entre ellos, el módulo instalado en el Centro de Convenciones y la Secretaría de Finanzas. Por dejar hasta el último este trámite, los ciudadanos pasaron entre una hora y media hasta más de dos horas en las filas para realizar su pago de refrendo vehicular que debieron realizar desde el primer día del 2016. Con imágenes de Juan Vera, Cristel Q, Telemar, Noticias.